Música Estoy segura que me voy a pasar bien Es una noche con tus mejores amigos, con tu música, con la música que te gusta, en el sitio que te gusta No estoy en olvidada Música Según usted, la situación Un término medio, las dos cosas Hay veces que hay que dejarse seducir, otras veces que hay que seducir a la gente Música Un acercamiento Esa sonrisa, esos ojos, esas miraditas que se echan Música Música Me parece increíble, en plan, lo vuelves a coger, vuelves a acordarte de cosas, vuelves a cogerlo con las mismas ganas para las que lo cogías antes Música Lo describiría femenino Es algo que te pones para una situación para la que tienes que estar preparado Música Música Juventud me trae recuerdos del pasado Música Música Gracias por ver el video.